Saludos amigos, buenas tardes para todos, miren, acabamos de camino amigos, aquí vamos con mi mujer y mi niña que venimos de pesca, ahora aquí llevo la maleta, llevan mis cañas, nos venimos de pesca acá amigos, a un lago, a ver si agarramos algún striper ahora, o alguna mojarra, o algún bagre amigos, saludos para todos amigos. Ya saben, gracias por estar acá con nosotros, más que nada vamos a estar aquí mostrándoles algo del lago amigos, la naturaleza, chulada amigos, andar aquí caminando, un día de descanso, salir de la rutina, de lo acostumbrado, miren todos los pájaros ahí. No más que vamos a caminar una buena parte señores, unos 20 minutos, unos 25 minutos, pero igual ustedes saben que nos gusta esto, y pues cuando uno le gusta no le impide nada a uno. Así que mis amigos, aquí vamos y les vamos a ir grabando poco a poco ahí, todo lo que va a pasar acá amigos, y ya saben a los nuevos, gracias por estar acá, y suscríbanse acá al canal para videos nuevos amigos. Aquí les vamos a mostrar algo del lago, y como les digo, si pescamos algo, ahí les vamos a mostrar, ahí viene un señor, miren, juntando latitas. Ya se vino la calor ya, ¿qué tal, cómo estás? Pues aquí miren. ¿Caminando un rato? Pues aquí, quemando grasa. Sí, es lo mejor. Sí, sí, pues esto es lo mejor. Yo por eso me gusta mucho caminar. Es lo mejor. Sí. Yo le digo a mi mujer, hay que caminar unos 20 minutos, y dice, no importa, caminar es lo mejor. Eso es lo que le hace uno bien así, con solecito. Nosotros vamos a ir a pescar hasta el fondo, allá a la rampa, a ver si sacamos algún pescado. De allá vengo yo ahorita. ¿Hay gente pescando? Sí, no hay mucha gente, pero sí. ¿En la rampa están pescando? En la rampa, en los dos lados. Ok. Pero allí hay, están sacando ahorita. Sí, vamos a ir a ver si sacamos uno. Órale pues. Cuídese. Ándale pues. Buena noticia, amigos. Ahí escucharon, están sacando, dicen. Bueno. Aquí vamos a pescar, amigos, en la rampa. No mucho hay espacio para pescar. Tal vez pueden pescar unas dos, tres personas en cada lado, eso es todo. Pero ojalá y tenga espacio para acomodarme, amigos, ahí. Ok, para acomodarme ahí, amigos. Así que aquí le vamos a seguir mostrando, amigos. Ya mi mujer ya me dejó, miren, amigos. Subió corriendo esa subida con mi niña ahí. Ella quiere hacer ejercicio, dice. Como dijo ahí el maestrito, ahorita que lo encontramos, ella quiere quemar calorías. Vale, amigos. Caminamos, caminamos un buen pedazo ya. Es un poco tarde, amigos. Son a las... Como eso de las once. Once de la mañana. La verdad que pensaba venir temprano, amigos, pero... No dormimos, ¿no? No pusimos bien la alarma. Ya nos despertamos tarde, pero bueno. Aquí vamos, amigos. Vamos a seguir. Aquí vamos por este otro lado ya del lago. Una chulada, amigos. Eso es lo que me gusta a mí. Ver todo esto, amigos. Y miren, mi mujer sigue corriendo hasta allá va. Ya me dejó ya. Espérame. Está chulada, amigos. Déjenle muestro. Vamos a pescar. Dirección. Pues ahí la que ven por ahí. Ahí, luego, luego. Ahí vamos a estar pescando y nos falta una buena parte. Ojalá y agarremos un pescado, amigos. Ahí para mostrarles. Ahí traigo mis cañas. Traigo carnada ahí. Traigo camarón. Para el bagre. Lombriz. Que también lo come el bagre y el bass. Y las mojarritas. Sardina para el striper. Así que. A ver con qué va a quedar ahora, amigos. Ahí les voy a mostrar ahorita ya que. Que voy a estar aventando la caña. Aquí vamos, amigos. Ya casi vamos llegando. Miren, señores. Bien sudados, pero aquí vamos. Esta cosa como que no pesara, miren. Pero sí pesa. Chulada, amigos. Calidad, calidad. El agua se ve bien tranquila, miren, amigos. Y está bien limpio. Aquí les muestro un poquito en esa parte, miren. Está bien limpio. Pienso que al rato. Allá nada más. Pienso que al rato, si no, vamos a agarrar allá, amigos. Donde vamos, vamos a regresar por acá a la ventaja de las mojarras. Ahí en esa parte están las mojarras. Ahí traigo lombriz. Amor, ahí pienso que hay mojarras. En todo ese monte. Por el Tula, ajá. Aquí vamos a regresar si es que no sale nada allá, amigos. Este, bueno. Ojalá llegaremos allá. ¿Sí? Ahí va mi niña, miren. La metía en la carriolita. Ya casi vamos a llegar, amigos. Vamos, mamá. Sigamos, sigamos. Ya llegamos unos tres minutos. Allí una vuelta y luego, luego, ahí está. Ahorita no era por acá, amigos. Amigos, ahí se metió una culera por acá ahorita. Ahí por ese monte. Una culebrita. Estaba por acá ahorita. Por acá. Y se subió para arriba. Ahí anda. No se va tomando agua o no anda buscando ratoncitos su comida. Así está, amigos. Siempre que salgamos, amigos, hay que tener cuidado, con cuidado, porque... Ahorita por el calor están saliendo las culebritas y, pues, ustedes saben, que, pues, siempre hay que andar... Hay que andar con precaución, con mucho cuidado, amigos. Creo que se metió entre esa plantita. Aquí ando buscando a las mojarritas, amigos. Las mojarritas. Miren, amigos, ahí salió una mojarrita pequeñita. Que tiempo estaba picando, pero como que no quería... No quería salir a la mojarrita. Ahí está la primera, amigos. Aunque sea pequeñita, pero... Es lo que andamos buscando, las mojarritas. Vamos a seguir, amigos. Ahí se le vamos a sacar más. Aquí está mi niña pescando un rato, amigos. Ailín. Ailín. ¡Ay! ¡Hola! Aquí estamos, amigos. Aquí estamos pasando el tiempo calidad, amigos. Apenas comimos algo por acá y aquí estamos todavía. Ahí viene una. Vamos a ver si lo logramos sacar. Por acá. Amigos. Vamos a ver si lo logramos sacar por acá. Aquí está bien, señores. El Striper. Su lado de Striper. ¡Ey! Ahí está, mire. El primero. El primer Striper, señores. Miren. El primero. Aviéntale, porque ahí andan. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí andan, miren. Ahí está, amigo. Ya en la ensartita. La primera. Ahí está. Ahí está. Vamos a ver si sacamos otra ahorita. Amigos, aquí vamos ya de regreso para la casa. Ahorita aquí vamos saliendo del agua, amigos. Ahí como vieron, sacamos una mojarrita y un striper. Mujer estuvo despacio de la pesca, amigos. Venimos a un poco tarde ya y pues ahorita igual ya son como a las, casi a las 5 de la tarde ya. Entonces ya vamos, amigos, de camino. Ahora viene mi mujer atrás. Miren, amigos. Ahí, aquí vamos saliendo ya. Casi al parking. Ya estamos saliendo, amigos, y pues ahorita vamos a llegar al carrito y acomodamos las cosas para ya agarrar el frío, amigos. Agarrar el frío y 5 acá ahorita. Y pues acá estuvimos un rato, amigos, ahí, este, más que nada distrayéndonos un rato, echando la vuelta ahí. Y a la misma vez pescando un rato también, que nos gusta también la pesca ahí, pasándola tranquilo ahí. Conocimos a algunos muchachos que están pescando también. Y pues bueno, ahí siempre estamos tratando de poner videos, amigos, que tengan que ver con la naturaleza, con los lagos, amigos, ríos. Ahí, ah, videos para que ustedes puedan ver ahí, se puedan entretener viendo algo. Y pues gracias a todos los que están acá con nosotros, amigos. Suscríbanse, amigos, para que se den al pendiente de videos nuevos. Pues ya saben, amigos, ahí estamos siempre. Y pues ya acá vamos a parar el video, amigos. Aquí voy jalando mi carrito. Ahí van mis cañas, ahí. Ah, no sé si se escucha bien, amigos, porque hay mucho viento. Aquí van con mi sombrero porque estuvo bien fuerte el calor, amigos. Y mi niña, pues ahí anduvo un ratito metido un poquito en el agua ahí. Estuvo bañando un poquito. Ahí ella bien contenta, amigos. Así que pues, amigos, ya saben. Ahí estoy en el pendiente. Nos vemos muy pronto en esta semana. Ahí trataré de ponerles un video nuevo. Compartan nuestros videos, amigos. Y ya saben, suscríbanse al canal y dejen su like también. Así que pues, ánimo para todos, amigos. Y ahí estamos siempre. Nos vemos pronto, amigos.